Bienvenidos a las noticias, el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo esta mañana, esta mañana de miércoles, una reunión a puerta cerrada con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador dialogó con 109 integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Se habló de que fue una reunión cordial, una reunión de coordinación para trabajar conjuntamente. López Obrador manifestó su satisfacción por la actitud del sector empresarial de nuestro país. Al finalizar el encuentro ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que López Obrador y los empresarios acordaron trabajar juntos para brindar oportunidades para los jóvenes y establecieron una agenda para tratar las proyecciones económicas de México en diversos renglones. Nos hemos comprometido a trabajar en conjunto en las empresas, en la vinculación con los jóvenes para trabajar la figura del aprendiz, profundizar en el modelo de formación dual, trabajar junto escuela, empresa y autoridades para brindar oportunidades para los jóvenes. Nos ha solicitado que le demos prioridad a mecanismos que nos permitan invertir en el sur y que trabajemos la inversión del sur hacia el norte del país, dando un trabajo en conjunto entre su equipo y nosotros. Establecimos mecanismos de trabajo para la transición, en donde para nosotros genera mucha confianza y una gran apertura la posibilidad de trabajar con su equipo de trabajo. Y tener reuniones periódicas de seguimiento con él personalmente cada tres meses para darle seguimiento y retroalimentación tanto a las acciones de gobierno, planes de gobierno como la retroalimentación desde la economía.